¡Gracias! 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 Se llama Nacional PCNA porque el Proyecto Cuartemilla Americano ha sido nuestro hogar para disfrutar de los caballos. La idea entonces es volver a retomar todo esto que hemos hecho por tantos años y volver a entrar con el entusiasmo y el respeto que merecen esos caballos tan maravillosos. Las instalaciones son espectaculares. La arena es envidiable. Por suerte sí, desde el año 2005 que soy juez y he jurado en muchos países por suerte. Aquí en Colombia es mi segunda vez. Es mucho en Chile, en Paraguay, Uruguay, Argentina, un poco en Brasil. La verdad que es algo muy lindo conocer mucha gente. Conocer gente apasionada como yo de los caballos. Así que realmente me da muchísimo placer. Fíjate que padre que nos inviten a este tipo de eventos. Un evento que cubría varias disciplinas. Que esfuerza a los vaqueros para que en cierta manera tengan sus caballos en un alto nivel competitivo. Y obviamente ellos de cierta manera también. Música 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 Queremos darle los agradecimientos a la señora Iliana Quintero, al proyecto Cuarto de Milla Americano, que nos abrió las puertas durante estos tres días de evento. A Iliana Quintero, quien se ha encargado de que esta raza Cuarto de Milla sea la mejor y tenga el nivel técnico que debe tener. Somos vaqueros, les voy a pedir un grito fuerte para Iliana. Música Muchas gracias, para mí es un placer ver que uno camina y deja huella. Y como decía el eslogan de Lazo, el legado continúa. Música 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 Música